No va a estar con nosotros. Dame, vea que tengo esa noticia porque me da pena que todo este público... Después yo dejé de ver la novela. Sí, que todo este público esté con nosotros, caramba. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Están aquí Fabián! ¡Y Giméa Duque, que pasen los invitados! ¡Adelante! ¡Giméa y Fabián! Ahora sí. Aquí está, aquí llegó. ¡Willy, Willy! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está Fabián, Willy? ¿Qué? No te sientas todavía que te vas a presentar a tu compañera. ¡Giméa Duque! ¡Ay, qué preciosa! ¡Hola! ¡Mía, qué bella, mía! ¡Tanto tiempo! ¡Mía, bella! ¿Cómo están? ¡Tomen, tomen aquí así! ¡Casa tu vestido! ¡Ay, gracias! ¡Estás latino! ¿Cómo están? Imagínate, felices. ¿Dónde están los lentes que tienen? ¡Diste, te corran los valientes! No me digan, a ustedes no se los han dado. ¡Claro, tenemos una colección! ¡Wow! Oye, mira, toda esta gente que vino hoy a verlos a ustedes aquí, ¡Corazón valiente! Y queremos también abrir las líneas telefónicas para que se comuniquen con los muchachos. Gracias, gracias. Bueno, cuénteme, ¿cómo ha sido esta jornada? Cuénteme. ¡Wow! ¿Cómo la están pasando? Yo la he pasado súper bien. Ya lo dije hoy todo el día. Es comido, y comido, y comido. Estoy enamorada de esta isla maravillosa. Esta mañana me estaba comentando allá en Fidelity de que le gustó mucho el pionono. El pionono tan rico que es. El amarillito con cargantes. Y ahora también comí otro poquito. ¿Otro poquito de pionono otra vez? Otra vez. Se va con un recuerdo de pionono de Puerto Rico. Increíble. Increíble, sí, maravilloso. Oye, ¿tú sabes que yo quiero hacer algo diferente? Porque tenemos público aquí que son fanáticos, fanáticos. Y me gustaría que ellos me hicieran las preguntas a nuestros invitados. Maravilloso sería. A ver, David, adelante. Bienvenidos aquí a Puerto Rico. Pero esta mujer casi se desmaya cuando entra Fabián al estudio. ¿Qué pregunta tienes que hacerle? ¿Cómo haces para estar tan bello? Oye, pero lo dijo como una actriz. Oye, ella está temblando en estos momentos. En estos momentos está temblando. Tienes que contestar. Fabián. ¿Cómo haces para estar tan bello? Espera, Fabián, vete allá y dale un beso. Vete allá. Vente, vente. Te voy a presentar aquí. Ahí va, ahí va. Música, música, maestro. Música. ¡Qué romántico! Gracias por tu cariño. Esto es lo que me da fuerza para seguir. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Estaba bien, te iba a decir que me encanta cómo actúas y tengo una cosa. Tú no te pones nervioso cuando besas aquella cosa tan bella. Porque es una muñeca. Tengo que hacer terapia para que no me dé nervios. Porque yo estoy grave, pues, muchas gracias. A mí me encanta porque todo aquí en Puerto Rico es la cosa, el coso, el desto. ¿Ah, sí? Sí, allá es así. ¿Cómo tú haces con el desto? El desto. ¿Pero qué es el desto? No, el coso. ¿Pero qué es el coso? Y acá cuando damos direcciones, nosotros no estamos acostumbrados a ser norte, sur, este, oeste, como allá en Miami-South. No, tú llegas allí y lo sigues. Sigue allí y lo sigues. Después para en el desto y sigues para la otra cosa. Y para el desto. Es así. Y lo increíble es que llegamos. No. Sí, llegamos. No, no, es increíble. Es que ustedes entienden. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? Las jornadas. Para mí las jornadas, ¿no? El sacrificio. Es mucho sacrificio. Más cuando tenemos familia, hijos, todo es bastante. Pero bueno, finalmente uno hace esto con todo el amor del mundo y hace que se compense un poco. ¿Y lo más divertido, Fabián? Lo más divertido es jugar como nos la pasamos jugando en esta novela. Creo que es la única novela en muchos años que va a borrar todo. De aquí en adelante empieza una nueva historia. ¿Tú crees? Una pauta nueva, ¿sí? Sí, porque ya entendí que en mi trabajo lo que simplemente tenemos que hacer y el secreto de todo es jugar. Él me enseñó eso desde el principio y me dijo, Jimena, no vamos a trabajar, vamos a jugar. Y tú qué bueno. Y yo, no, maravilloso, me enseñó eso y de verdad que nos divertimos. Oye, pero Jimena, a la misma vez, o sea, te ha tocado un buen compañero que te dice eso. ¿Has tenido algún compañero que te dice, ay, Dios mío, sin mencionar nombre, que se te ha hecho difícil trabajar? Que siempre se está quejando. Tú me viste hoy que hay gente que siempre se queja, ¿no? Sí, siempre se están quejando. Sí, sí, o se preocupan por ese protagonismo, ¿no? De alguna manera, o que si tú se lo estás quitando, entonces hacen como, es como una guerra de poderes y eso es un poco triste. Pero a mí afortunadamente, bueno, en esta telenovela di con esa suerte, ¿no? De trabajar con Fabián. Muy bueno. Tengo a Katherine de Bayamón en línea telefónica. Muy bien. Katherine. Katherine. Hello. Hola. Adelante con tu pregunta. Katherine, ¿se cayó? ¿Alguien del público, entonces, David? Se cayó la llamada. ¿Quién es alguien? ¿Se cayó la llamada o se desmayó? David, ¿quién es alguien? Ahí va David. Pasamos por David. Voy por aquí. Hola, ponte de pie, por favor. ¿Tu nombre? Isabel. Tu pregunta, ¿a quién? A Fabián. Tú le cambia la voz, ¿qué pasó? Porque tú eres tan bello y tan bueno que estás así con esa cara tan linda. Es más o menos la misma pregunta que hizo la otra muchacha. Lo están poniendo nervioso. Lo conozco, él es algo muy nervioso. Me gustaría un novio como él. ¿Que le gustaría un novio como tú? Mi amor, yo lo único que le puedo decir es que... ¿Alguna otra pregunta? Lo único que le puedo decir es que... Verónica. Lo que más detesto en la vida es hablar de mí mismo, pero le voy a dar otro beso. ¡Ay! Yo también quiero un beso. ¿Se salió? ¿Qué va? Hoy lo pusieron. Y ella lo espera, mira. Aprovecha ahora porque... Ven, ven. Muchas gracias. Ven, ven. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, ah. Hola. Ah, bueno. Aquí viene. Venga para allá. Con nuestros amigos que nos están visitando. Estos son unos jovencitos... Olimpiadas especiales. Olimpiadas especiales que vienen a competir en natación. Más adelante vamos a estar hablando. Hablando con todos ellos. Maravilloso. Unos niños especiales. Jimena, ¿es la primera vez que tú vienes a Puerto Rico? Bueno, esta es mi tercera vez, pero las primeras dos veces que vine pues no había tenido la oportunidad de comer y comer y comer. Tan rico no, pero aparte no había podido conocer un poco ayer estuve en el viejo San Juan caminando un poco por ahí. Ajá, ajá. Maravilloso, sí. Espero poder venir con más tiempo también. ¿Cuál es lo diferente que tiene esta novela? Como que ha gustado tanto porque todo el mundo que me encuentro a la calle me dice, es que esta novela como que es diferente. Porque va dirigida a esa mujer valiente, luchadora. Yo creo que para las mujeres es interesante ver que también podemos ser ese sexo fuerte, que nos podemos defender, que no nos dejamos de nadie. Pero a la vez tenemos ese lado pues un poco débil, que es el amor, el corazón y todo eso. Y definitivamente es una novela diferente, llena de acción y eso yo creo que a la gente le gusta. Ahora estamos viendo esta acá. Él llegó con... Mira. Es que Samantha no se deja, ella no se deja. Ella está como que sí, pero como que no. Lo que pasa es que... Ay, lo que pasa es que no sé. ¿Ves? Porque cuando lo ve con otra muchacha se pone un poco celosa. Sí, sí, por supuesto. Mira, ahí tiene mucha acción. Es una novela... Mira, mira qué bello. O sea, ahí la que anda armada eres tú y tú. Toma. No, yo voy... Mira esa, mira esa, mira esa. Vamos a ver esto. Mira esa, mira esa. No. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué fue? Adiós y ahí. ¿Qué pasó, Jimena? No, pero sí, no, pero sí. Venga acá, venga acá. Y no te dan ganas de reír a veces. Esa es. Claro. ¿Verdad? No te imaginas. Aparte deja que la novela vaya avanzando y de verdad que estos personajes se volvieron bastante cómicos en algún punto de la novela. Ay, y sí es complicado, para mí me hace reír mucho todo el tiempo. Oye, y tengo que comentarte que esa niña es extraordinaria. ¡Wow! Espectacular, espectacular, las dos son maravillosas. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 11 añitos. ¡Madre María! Oye, tenemos más preguntas con David en el público. David. Adelante. Sí, esta vez para la bella Jimena. ¿Qué le quieres preguntar? Sí, para las escenas de acción. ¿Prefieres hacerlas tú o usas un doble? Siempre nos llevan un doble, pero yo soy un poco arriesgada y me animo a hacerlas todas. Y me encanta, me encanta hacerlas. Me preparé un poco, ¿no? En lo de defensa personal, kickboxing y todo eso. ¿Así? Entonces trato, sí, 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 trato siempre de hacerlas yo misma. ¿Hay otra pregunta por acá? Pues quiero saber si caracterizar a un personaje como el de Samantha ha sido un reto para ti, ya que este personaje tiene que ser arriesgado, valiente en todo momento y tener escenas tan fuertes como las que estaba haciendo esta novela. Sí, claro, fue un reto, pero muy, muy grande, sobre todo que vine de hacer un personaje bastante fuerte en la casa de al lado también. Y me tocó hacer a Samantha en cuestión de dos semanas, entonces todavía tenía el ADN de Carola y fue el reto de sacarme a Carola y poder interpretar un personaje completamente diferente, ¿no? Sí, fue un reto, pero a mí me fascinan los retos. Oye, pero uno se puede volver loco y quedarse pegado a un personaje de eso. Me llama la atención lo que ella dice, que te quedas con la personalidad del otro carácter que tenía. Para entonces entrar a otro personaje, a darle vida, a otra personalidad, a otro carácter, todo. Es complicado. Yo, por ejemplo, en el set, yo no soy, no es Jimena Duque la que está ahí. ¿Cuándo, cuándo, tan pronto entras, no? Tan pronto entro yo me meto en personaje y es Samantha. Afuera de Telemundo soy yo, tengo mi vida y soy otra persona completamente diferente, pero sí me meto demasiado. Entonces, cuando duras ocho, nueve meses grabando un mismo personaje, cuesta sacártelo, por supuesto que sí. A mí me pasa con un personaje que yo tengo que se llama Florencio. Yo entro en Florencio, pero cuando me tan pronto salgo, salgo de él. Hay que salir, hay que salir. No me puedo quedar ahí pegado. Pero yo no conozco a Florencio. No, gracias a Dios. Yo no lo conozco. Esa escena así, son fáciles, difíciles. ¿Ustedes se están besando de verdad o eso es un beso de esos de actuación? Pues, simplemente se ve de verdad, pero ahí al ladito teníamos como unas que... 85 personas. Por ahí, por ahí. Y nos estaban diciendo simplemente cómo dar el perfil para que la cámara muestre los... Ah, ustedes hacen así, eso. Mírate para acá, para la derecha. Bueno, Fabián te puede enseñar aquí. No, no, gracias. No era una actuación, no era nada para mí. Pues, mira, Jimena... No, lo que pasa es que el novio de Jimena es amigo mío. No tiene problema con... Mira, me puse a su lado. Oye, quiero enseñarles algo. Este programa, además de informar, nosotros no nos gusta entretener, tenemos muchas comedias y tenemos un noticiero que tenemos que tirarlo ahora porque es que le toca ahora. No, vamos, vamos. ¿Y ustedes lo van a disfrutar? Estamos en vivo. Lo vamos a ver en la tabla ya. Vamos a la noticia entonces. Adelante. Gracias, muchas gracias amigos de No Te Entiendo. Continuamos entonces con la entrevista. Es una confusión, pero está simpática. Yo solo tengo una cosa que decir. No entiendo. Son noticias muy rápidas, muy rápidas. La verdad es que le deseamos mucho éxito. ¿Cuántas novelas ya tú llevas, Jimena? Yo llevo, esta es mi novela número 10. ¿10? 10. 10, 10, 10, 10. ¿Y tú, Fabián? Con Telemundo llevo 5 novelas. Pero en Colombia ya estabas... Ah, no, sí, sí, sí. Pero obviamente aquí, para este mercado, llevo exactamente 5 novelas. 4 años con Telemundo. Wow, qué bueno. Oye, muchas gracias de verla por decir. Gracias a vos, de verdad. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Chira. Mucho éxito. Queremos hablar e invitar a todas las personas. Aprovechen a invitarlos. Para que vean la novela Corazón Valiente todos los días a las 8 de la noche aquí en Puerto Rico. Habla, dama. No se lo pierdan porque cada día se pone mucho mejor. Exacto. Es una historia diferente. Muy diferente. Y se van a acordar de estas palabras. Los quiero y se van a conozco. Muchas gracias. Un saludo a todo el elenco de Corazón Valiente cuando vayan allá. Un abrazo para todos y mucho éxito. Gracias. Bueno, Lai. Bueno, pues, nosotros seguimos aquí. Yo vi ahora que llegó Jay, pero ve acá. Él no puede salir sin gafas. No, toma. Llévate. Pónsala. Pónsala. Ay, qué bueno que se... Corre, corre, corre. Antes de que pasen para allá. Estaba loco por ver a Jay con gafas. A ver cómo se ve. Ahora, ahora, ahora. Un agente del NIE. Mira eso.